El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, socializó con Di Mayor y el viceministro del Interior el sistema de seguridad del Estadio Atanasio Girardot, que se convirtió en un modelo a replicar. Lo que hemos ido haciendo a través de la tecnología, de la información, es ir retirando del estadio una a una de las personas, sin importar a qué equipo pertenezca, a quién sea hincha, cuando hacen algo mal hecho. Necesitamos estadios dotados con cámaras, con la tecnología que permita la identificación facial, necesitamos estadios dotados o con ingreso de biometría al ingreso. Di Mayor está dispuesta a tomar las medidas que sean necesarias para erradicar la violencia. En noviembre comienza el proceso de carnetización a los hinchas. Hemos establecido que será con el comienzo de los cuadrangulares finales, 26 de noviembre, cuando será absolutamente necesario exhibir el carnet expedido por Di Mayor, para DIN, para Nacional y en todas las ciudades del país. El proceso ya comenzó en Cali con la firma contratada. La firma que está contratada llegará a la ciudad de Medellín y establecerá por lo menos 10 puntos para carnetizar el estadio y los otros puntos que cada uno de los equipos señale como sitios de enrolamiento. El programa de carnetización tendría el siguiente costo. Con un costo de 10 mil pesos masiva. Nosotros queremos que este proceso se haga sin traumatismos para la hinchada. Queremos que la hinchada, que haya un periodo pedagógico. La intención también de la Di Mayor es levantar pronto el cierre de fronteras y que las barras puedan viajar a otras ciudades e ingresar a los estadios debidamente carnetizados, con protección y acompañamiento de las autoridades.